...en el puesto de pista de tu ejemplar favorito esperando el ciudadano juez de partida que estén debidamente acomodados listos a correr los participantes de esta competencia rápidamente por el centro de la cancha viene el caballo Mass Empire con buena velocidad sacando 5 o 6 cuerpos sobre High Hit que corre segundo en el tercer puesto viene el caballo Dream Team en el cuarto Citation Fly enseguida corre el caballo Mr. Hulito y se está quedando incondicional en el último lugar los primeros 400 metros Mass Empire está dominando a High Hit en el tercer puesto viene avanzando el caballo Dream Team en el cuarto corre el ejemplar Mr. Hulito enseguida Citation Fly e incondicional cierre en el último lugar está dominando Max Empire la competencia Max Empire adelante 3 cuerpos sobre High Hit que corre segundo en el tercer puesto corre Dream Team enseguida Mr. Hulito incondicional Citation Fly está en el último lugar Max Empire dominando a High Hit en el tercer puesto viene el caballo Dream Team corre a cuatro cuerpos en el cuarto pasó incondicional cuando ingresaron en la recta final High Hit por fuera el rojito contra el verdecito de Max Empire están los nose, nariz a nariz, head, head, cabeza a cabeza High Hit de viaje a dominar la segunda del programa y a este lo alcanzan después de la raya parando ganó el rojito High Hit segundo Dream Team, tercero Max Empire cuarto incondicional enseguida Citation Fly y Mr. Hulito en el último lugar la victoria es clara para High Hit caballo superior, un caballo que había ganado varias veces en la larga gana en esta competencia parciales de 26, 51 y 77, 1 el tiempo final de la segunda competencia del programa triunfa, el número uno el número uno, ahí está el de colores rojos el número uno High Hit el número uno, ahí está